Para qué darte una rosa, para qué darte mil besos Pa' quedarte tantas cosas, si tú no valoras eso Para qué tenerte cerca, si ahora te siento tan lejos Puede que yo sea bueno, pero no nací pendejo Dejo, dejo de pensarte hoy, dejo de extrañarte hoy Si tú cruzas la puerta, detrás de ti yo no voy Qué bien que te vas, qué bueno que te fuiste Prefiero estar solo, que contigo y triste Qué bien que te vas, qué bueno que te fuiste Déjame contarte, que un favor me hiciste Pensándolo bien, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos, pero bien lejos Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Yo presentí desde hace rato, que yo era tu segundo plato Ahora ven y ponte mis zapatos, pa' que tú entiendas Cómo fue que se rompió el trato, el ratón se comió hasta el gato Yeah, y eeeh, yeah, yeah Cómo decía Héctor, tú eres un periódico de ayer Qué bien que te vas, qué bueno que te fuiste Prefiero estar solo, que contigo y triste Qué bien que te vas, qué bueno que te fuiste Déjame contarte Que un favor me hiciste Pensándolo bien Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos Pero bien lejos Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y te quiero Pero bien lejos Pero bien lejos Dímelo en serio Esto suena a 2035 papi Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Con el pasito tuntún me voy despacito Se acabó tu rumba, se acabó tu guisito Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Arranca de aquí piraña Oye muchacha, mujer que todo nos da bien Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Eres como una mariposa Roma que ves que te vas Que bien que te vas Que bueno que te fuiste Prefiero estar solo Que contigo y triste Que bien que te vas Que bueno que te fuiste Déjame contarte Que un favor Que un favor me hiciste Pensándolo bien Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos Pero bien lejos Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos Pero bien lejos Pero bien lejos Maluma baby Maluma baby Lo sé Uhhh